Te quiero Vidita, vidita Te quiero, te quiero Como ya nunca, como más nunca podré querer Te quiero, como ya nunca, como más nunca podré querer Te sueño, te sueño Dormida, dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad Suéltala pa' que se defienda Te quiero Vidita, vidita Te quiero, te quiero Como ya nunca, como más nunca podré querer Te quiero, como ya nunca, como más nunca podré querer Te sueño, te sueño Te sueño, dormida Dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad Yo veo que no te olvide Y cuando te haya El Espíritu Santo Se viene la noche en la lejanía, se oye el lamento de un labrador En una casita muy pequeñita, vive mi adorada, mi adorada chinita En una casita muy pequeñita, vive mi adorada, mi adorada chinita Yo labraré en tu campo, y viviré en tu campiña Eres una niña muy prevenciosa, no tengo riqueza No me asusta la pobreza, eres una niña muy prevenciosa No tengo riqueza, no me asusta la pobreza Música Yo labraré en tu campo, y viviré en tu campiña Eres una niña muy prevenciosa, no tengo riqueza No me asusta la pobreza No tengo riqueza, no me asusta la pobreza No tengo riqueza, no tengo riqueza No me asusta la pobreza No tengo riqueza, no me asusta la pobreza Sígueme para allá Sígueme para allá Sí, 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 sí ¡Cumbia! Música Música ¡Way! ¡Hack! 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 ¡Vamos en el game! Le pido al sol y a la mañana Que te acuerdes tú de mí en mi tristeza Solo el tiempo podrá decirte Que te espera un corazón que fue tu amante Era una mujer tan divina Que se cruzó en mi vida Y se marchó una mañana Y no volvió Y no volvió Y no volvió Y no volvió Ella me dijo llorando Me voy ya de tu vida Le dio un beso y se fue Y yo lloré Y yo lloré Y yo lloré Y yo lloré Bacali Pereira Bonita Juegas a mi roja Le pido al sol Y a la mañana Que te acuerdes tú de mí en mi tristeza Solo el tiempo Solo el tiempo podrá decirte Que te espera un corazón que fue tu amante Era una mujer tan divina Que se cruzó en mi vida Y se marchó una mañana Y no volvió Y no volvió Y no volvió Y no volvió Ella me dijo llorando Me voy ya de tu vida Me dio un beso y se fue Y yo lloré Y yo lloré Y yo lloré Y yo lloré Venga, aire mozano Guerra de la turma ¡Ey! 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 ¡ Dime cariño mío, donde te encuentras, que voy a hacer Quiero solo encontrarte, para decirte que eres mi ser Tanto que te he buscado, vidita mía, donde estarás Tanto que yo te espero, que si no vienes, voy a morir Vivo pensando en ti, porque tú eres mi adoración Eres la única dueña, la que inspiraste esta canción Dime donde estarás, donde te encontraré Y esos labios rojos, yo te prometo, que besaré Dime cariño mío, donde te encuentras, que besaré Donde te encuentras, que voy a hacer Quiero solo encontrarte, para decirte que eres mi ser Tanto que te he buscado, vidita mía, donde estarás Tanto que yo te espero, que si no vienes, voy a morir Vivo pensando en ti, porque tú eres mi adoración Eres la única dueña, la que inspiraste esta canción Dime donde estarás, donde te encontraré Y esos labios rojos, yo te prometo, que besaré Dime donde estarás, donde te encontraré Y esos labios rojos, yo te prometo, que besaré Pa' que la baile, mi compadre Luis Río Es por ropa Vaya con los hispanos Con los dineros calientes, ya se calentó la quente Y quien no quisiera sentirte caliente Con los dineros calientes, ya se calentó la quente Y quien no quisiera sentirte caliente Barrandeando con mi negra, le gasto mis dineritos Porque bailando con ella, me pone más calientico Barrandeando con mi negra, le gasto mis dineritos Porque bailando con ella, me pone más calientico Caliente está el vecino, caliente la vecina Caliente está la olla, el gallo y la gallina Caliente está mi suegra, caliente está mi suegro Caliente está mi negra y yo caliente me mantengo Y todas las muchachas, se calentaron ya A son dos calienticos, todas las quieren bailar Tráiganme una botella que sean dos o tres Así calienticos la tomamos de una vez Tráiganme una botella que sean dos o tres Mañana el guayabo con otra lo calmaré Tráiganme una botella que sean dos o tres Así calienticos la tomamos de una vez Tráiganme una botella que sean dos o tres Mañana el guayabo con otra lo calmaré ¡Viva diciembre! ¡Viva diciembre! Con los dineros calientes Y se le nota la gente que todo que quiere pan alón no lo mete Voy de parranda en parranda tomando mis aguardientes Y quien me quita la gana con mis dineros calientes Voy de parranda en parranda tomando mis aguardientes Y quien me quita la gana con mis dineros calientes Caliente está el vecino, caliente la vecina Caliente está la olla, el gallo y la gallina Caliente está mi suegra, caliente está mi suegro Caliente está mi negra y yo caliente me mantengo Y todas las muchachas se calentaron ya A son de calienticos todas las quieren bailar Tráiganme una botella que sean dos o tres Así calienticos la tomamos de una vez Tráiganme una botella que sean dos o tres Mañana el guayabo con otra lo calmaré Tráiganme una botella que sean dos o tres Así calienticos la tomamos de una vez Tráiganme una botella que sean dos o tres Mañana el guayabo con otra lo calmaré ¡No llores más, Luchita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ojo! ¡Fíjale pa'lá! ¡Va Bogotá! ¡Va Cúcuta, Bucaramanga! ¡Hurrao! ¡Malmira y Muga! ¡Oye, chica, di por qué! ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita ¡Oye, chica, di por qué! ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos Chica bonita Porque pinta tus labios Chica bonita Porque pinta tus secas Chica bonita Ah, ah, ah Si te pido un beso Chica bonita No me lo quieres dar Chica bonita Que te borra el maquillaje Chica bonita Ah, ah, ah Baila Hernán Lozano Hasta las seis de la mañana Baila la cumbia Pa' que la bailen en París Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos Chica bonita Porque pinta tus labios Chica bonita Porque pinta tus secas Chica bonita Ah, ah, ah Si te pido un beso Chica bonita No me lo quieres dar Chica bonita Que te borra el maquillaje Chica bonita Un saludo A Rodolfito Marco y Yanni Juega para allá Música Chica bonita Chica bonita Chica bonita Chica bonita ¡Gumbia! ¡Gumbia! Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote para mí No hay amores que sepan amarme más ¡Ay, ay, ay! ¡Cecilia! Y abrazó lo que era tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Pa' que la bailen En Bogotá Neiva Y todo el territorio colombiano Tiene que ser así Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote para mí No hay amores que sepan amarme más No llores más, Luchita Y abrazó lo que era tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Pa' que la bailen Rodolfito, Marco, Higiani Los hermanos Aicardis Y abrazó lo que era tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Mi amor, no me dejes morir Mi amor, no me dejes morir ¡Vaya, bro, a ti, pichar! ¡Vaya, bro, a ti, pichar! Se le prendí el piso Se le apaga el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra se afuera? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que en el grata conquillera Si me cuento que lo apagues Se prendió esta berraquera La que tenga rabo y paja No se arruina la candela Que al tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo y paja No se arruina la candela Que al tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendí el piso Se le apaga el piso Se le prendí el piso Se le apaga el piso Se le prendí el piso Se le apaga el piso Se le prendí el piso Se le apaga el piso Se le prendí el piso Se lo apague el piso, se lo prendí el piso Se lo apague el piso, se lo prendí el piso Se lo apague el piso, se lo prendí el piso Se lo apague el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra se es buena? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra está en Coquillera Si no encuentro quien lo apague Se prendió esta barra que era La que tenga el rabo y pájar no se arrima La candela que el piso está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga el rabo y pájar no se arrima La candela que el piso está prendido Y hasta el rabo se le quema En Bucaramanga y en Cali En Bucaramanga y en Cali La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda He buscado un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica Que me adora Si me hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora Parece brujería La computadora La computadora Te haya compañía En media hora Una mujer amable Y aguantadora Una mujer estable Y rendidora Computame, computame, computadora Búscame la chica Que me adora Me de llamas de Laura Celita o Nora Almita, Violeta o Isadora Y창odora 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 Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si me hagas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, de buena hora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Que me llama, que me llama, que me llama Que buena, que esta es la rumbera Y todo, la llaman fiestera Y se mueve como me gusto Viene, moviendo el ambiente Siempre, alegra la gente Y mi corazón la busca No tiene sendero fico Ni prometido tampoco Pero tiene una mirada Que a mi ya me tiene loco No tiene sendero fico Ni prometido tampoco Pero tiene una mirada Que a mi ya me tiene loco Pragando con la cerveza Brindando para brincar Llegó la fiestera Y la quiero emborrachar Pragando con la cerveza Brindando para brincar Llegó la fiestera Y la quiero emborrachar Que buena, que esta es la rumbera Y todo, la llaman fiestera Y la llaman fiestera Y se mueve como me gusto Viene, que la llaman fiestera Viene, moviendo el ambiente Siempre, alegra la gente Y mi corazón la busca No tiene sendero fico Ni prometido tampoco Pero tiene una mirada Que a mi ya me tiene loco No tiene sendero fico Ni prometido tampoco Pero tiene una mirada Que a mi ya me tiene loco Pragando con la cerveza Brindando para brincar Llegó la fiestera Y la quiero emborrachar Pragando con la cerveza Brindando para brincar Llegó la fiestera Y la quiero emborrachar Baila cruatífica Baila Juanito Susurri